¡Se duele que a Toyota, que a Pinedi, que a Mazda, que a Michelin! ¡Les regalos de menos! ¡Les regalos de todos! ¡Les regalos! ¡Les pitan a los ojos de la boda! ¡Porque es responsable de que esta condición, durante dos meses, no se vea alucinada por un mes! ¡Son comerciantes! ¡No son delincuentes! ¡Fíjense lo que ha estado haciendo! ¡Ha aumentado este desorden! ¡Ha dejado a la gente de la CEDER! ¡Invitan a la delincuencia organizada por la pelunpa del señor Santillana! ¡Concediendo a la CEDER! ¡A ver si nuestros amigos de la CEDER nos apoyan para que se mueren, por favor! ¡Para que ella haga lo mismo! ¡Porque es la CEDER! ¡Porque es la CEDER! ¡Porque es la CEDER! ¡Porque es la CEDER! ¡No esto! ¡Estamos conectando las verdades de la CEDER! ¡Los delincuentes! ¡ Hendza fuerza de hambre! ¡Somos comerciantes! ¡No delincuentes! ¡No delincuentes! ¡No delincuentes! ¡No delincuentes! ¡No delincuentes! Somos delincuentes, somos delincuentes, somos delincuentes. Somos delincuentes, somos delincuentes, somos delincuentes. 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 Somos delincuentes, somos delincuentes.